Las quejas, que si tenéis cosas que hacer, lugares a donde ir, obligaciones que atender a... Ah, o sea que siempre tengo 100% de notoriedad, excelente. ¿Por qué os resistís tanto? La ciudad es nuestra, los médicos... Vení, 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 no, 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 no. Ahora se revuelca en la autocompasión, la volarola quiere lo mejor para vosotros, una ciudad... ¡No, no, 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 no! Agarra el cadáver, no... ¡No, no, no, no! Aceptad nuestro don Porque si os negáis Os enfrentaréis a algo mucho peor Bien No, 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 no No, no, no Debería ir y matarlo Porque no me gusta existir Toma Que fácil Ni cuenta hacer Te le dio el bulto, que mierda Bueno, con eso Motamos a uno de los 10.000 Lugartenientes que tenemos que matar Tenemos que irnos a la mierda No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hice? ¡Fuck! Correte vieja gorda mierda La puta madre Luis, 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 Luis Vamos Atención, atención Solo el sastre van a saber Puede convertiros en la envidia de cualquier otro lado Dale, 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 dale Dale, bajate No quiero Tener que pelear No, 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 no No, no me sirve Voy a tener que luchar Desgraciadamente ¿Contra quiénes están luchando? Ah, los Borges Ah, chupame el burro No me jodas Toma Me suelto tu arma No, soltala Solta el arma Uy, lol Lo pude agarrar Ah, qué fácil Ahí abajo ¡Puta madre! Yo tengo Conmiga la lanza La puta Agarrá la lanza Etzia Dale, Etzia Marijona Ataca, Etzia Ataca, Etzia No, vos no me importes Ataca, Etzia No No, 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 Etzia Etzia No, 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 Etzia Se le pilló a ese Cagaste Bien Bien, con eso Matamos a uno de los ¿Cuánto? Dos mil lugartenientes que habrá Matamos a uno de todos esos que hay Acá voy a buscar una atalaya Voy a buscar la atalaya Sí, ya sé Todavía quedan un montón de lugartenientes Porque va a ser bastante largo Este DLC ¿Por qué a veces el cielo se mueve tan rápido? Serán detallitos del juego Voy a subir primero esta ¡Ay! No me jodas Bien Parece que al salir este DLC Se desbloqueó una nueva zona de Florencia Qué lindo Volver a Florencia Bueno Antes de hacer todo Voy a buscar atalaya Como dije No me importa lo que digas ¿Dónde puedo subir? Por acá creo que... No, no puedo Por acá Bien Bien A ver, esperen que voy a cambiar la... Ah, no No sirve Iba a cambiar la capa Pero no sirve acá Bien Bien Bien, a ver Cómo va La cosa Bien Se desbloqueó bastante Bien Vamos a este En 1 de 9 En 1 de 9 Uff No quedan 8 No 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 quiero Ir Así En resumen No quiero tener que nadar ¡No, no, no! ¡Ay! Qué suerte que apreté la B Recuerda que estoy jugando a la mando de Xbox Para que no me pregunten ¿Cómo es eso? Salud Salud Me pica la cabeza De arriba No piensen mal Ah, correte Acá arriba Asegurad esas cajas No podemos permitir que su contenido caiga en manos equivocadas A ver, autoridades puerto Embarca sin que te vean y acaban con el contenido del... Que no, tengo que matar al lugar teniente Simplemente a matarlo Así nomás Me chupa un huevo Cada vez que entramos en una memoria ¿Qué tengo que hacer, ah? Mata tu objetivo sin que te detecte ¡Ah! No me tienen que detectar Oh Tiene que detectar La autoridad De Sabonarola Si quieren comer Y se sigue siendo tantos Cuatro saquedas Sin comida Tiene que detectar La autoridad De Sabonarola Si quieren comer No entiendo Cómo la familia Menichi Sigue teniendo Influencia Ah, bien Acá ya vamos Bastante bien Llegando hasta acá Si pierdo Voy a reanudar Hasta llegar ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te mandes No te mandes Alguna cagada No te mandes Cagada No te mandes Cagada No, no, no No bajamos A ver ¿Dónde está? No puede subir No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Pero ¿dónde está? No lo puedo ver A ver A ver si los que se resisten Siguen siendo tan duros Cuando se queden Sin comida Bueno, no puedo ver Al tipo Que tengo que matar Si quieren comer Fuck No entiendo Cómo la familia Menichi Sigue teniendo Influencia En esta ciudad ¿Dónde está? ¿Está ahí adentro? No, no, no Puta, me he encontrado Bien, seguimos con la guía ¿Saben lo que voy a tratar de hacer? Matarlos a todos Sigilosamente Sí Es la peor decisión Que se me puede Ah, mira Maté uno sin que lo vean Bien, bastante avance Para mí es bastante avance Eso Cáete Uno menos Ahora quedarían los de arriba Puta madre Ah, y también quedaría otro Que me va a molestar mucho Está por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por eso que por acá venía uno Que me hinchaba las pernas Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Ahí está ahí parado! Ahí viene Cuanto venga lo voy a matar Ese es un Ese es un inconveniente para llegar hasta ahí Vení, vení, vení Cuando quiero pensar pienso No soy tan estúpido Ay, no No, 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 vení, vení Te moriste Ay, no puedo subir Como pierda Voy a mandar un reverendo No entiendo Voy a dar la vuelta para matar a los que están del otro lado Voy a hacer lo mismo pero con los que están acá No puedo matarlos cuando están acá Están ahí Están ahí arribita Ahí, ahí, ahí Tengo que ser cuidadoso con los movimientos que haga Si lo mato ahí me ve el grandote Si lo mato ahí también me ve el grandote Entonces lo que tengo que hacer es Matar a estos dos Pararme en el saliente Y tirarme arriba de ese ¿Qué?